Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. ¡Qué lindo! ¡Qué dichoso! ¡Qué gustoso! ¡Qué placentero! Y qué gratificante es saludarles. ¿Por qué? Porque vaya usted a dudar de que yo sé cómo son sus corazones, sé cuáles son sus deseos. Yo, de la mayoría de ustedes, porque la mayoría ya me ha visitado. Hay algunos que han dudado de ponerse en el tratamiento porque han dicho cosas. Por ejemplo, que el precio es elevado, que yo soy gruñón, que yo soy mal geniado, que yo no sé que esos santos no sirven para nada, que yo por qué no estoy entonces, por qué no ando en una camioneta blindada, por qué no vivo en un paraíso, por qué no tengo una hacienda. Y eso es sencillamente porque yo no incursioné en este mundo para enriquecerme, para vivir. Y he vivido holgadamente y he vivido muy bien. He tenido contratiempos y contrastes, claro está, pero ellos nunca me han abandonado. Y se ha aclarado aquello de que no, es que es carerito, pero doy todas las facilidades, a nadie le quedo mal. Si es que ustedes también piensan eso, pues bien, si les parece caro, ni modo, no pueden hacerlo. Pero le digo que por algunas personas haber pensado que era imposible, han hecho que su vida se rodee de imposibles. Porque la palabra imposible no existe. Dícese y hasta el cansancio que existen son personas incapaces. Pero imposibles no existen. Si yo durante más de 50 años, y aquí en Pereira, no le he quedado mal a nadie, nadie me lo ha reclamado, bendito y alabado sea Dios, le doy gracias por eso, a la ayuda del niño Jesús de Praga, aquí en el año 80 vendí hartísimos talismos, y en un tiempo yo tuve mucha plata, sí, pero la plata no es vida, no cambio la vida de antaño, de que tenía tres carros, apartamentos, que indube inclusive con personas que me cuidaban la espalda, dudando de mis creencias, dudando de mis espíritus, dudando de mis almas, y a veces me decía yo, hace años decía yo, oiga, el hombre de menos fe, en todas estas cosas soy yo mismo, tengo mi fe, y le ayudo a la gente, y yo no me puedo ayudar, y me entregué al alcoholismo, pero cuando, alcé la mano y las tiré, y Dios me la tocó, y me llevó a la Virgen del Jordán, y me quitó del vicio del alcohol, que me hizo gastar infiernos, cantidades asombrosas de dinero, compraba el whisky por cajas, andaba en mi carro, en la portamaletas, compraba las diez botellas de aguardiente, fui un escandaloso episodio de mi vida, cuando confié, y tuve fe en mí mismo, salí adelante, la riqueza más grande, que hay en el mundo de la paz, es la armonía, y desde entonces Dios me concedió la armonía, de vivir con mi difunta esposa, en armonía unos diez hermosos años, que fueron diez años de romance, de amor, de entrega, de purificación, como también de ir uno pagando, lo que había cometido, los errores, las soledades, ¿cuántos de ustedes están haciendo eso, por no tener fe en Dios, en la Virgen, el niño Jesús nos ha bendecido, esta semana pasada, sí que hizo cosas lindas, el 25 el niño Jesús, el lunes anteriormente, el lunes anterior fue grandioso, vamos a dedicarle también, este fin de semana al niño, este comienzo, este julio maravilloso, esta bendición maravillosa y gloriosa, este martes tres estaré con ustedes, en Piducentro, local uno pasillo gris, traiciones, desengaños, fracasos, hechicerías, brujerías, le han mandado a hacer un mal, un hechizo, ya se lo hicieron, está padeciendo la impotencia, sexual, no puede destacarse bien, en sus relaciones sexuales, sufre de eyaculación prematura, o de difusión erétil, usted tiene problemas emocionales, de taquicardia, dolores de cabeza, aparece un día, una debilidad, un agotamiento, que incluso, no le permite ir a su trabajo, quiere salir, pero se siente encerrado, como si algo lo atara, quiere reír, pero no encuentra, de qué reírse, y otras veces ríe, exageradamente, hay un desorden, psíquico, físico y emocional, que puede ser ocasionado, por brujería, no sabe administrar el dinero, no se trata, de buena administración, es que la habilidad, administrativa, escapa, de nada se gana, ser usted, un hábil, administrador de empresas, nada se gana, usted, en ser el mejor, el más condecorado, de los conductores, si en un momento de hechicería, si en un momento, que a usted le pegue, una bomba satánica, o le hagan un disparo maldito, con el revólver del demonio, para matarle, sus ilusiones, las oportunidades, usted puede tener un accidente, usted es una mujer decente, honorable, pero le están trabajando, para que le sea impiel a su esposo, puede ser un hombre, a quien usted le guste, y comienza a ver, a fantasear, a tener ideas, de que su esposo, o su esposa, no en la persona indicada, que esa sexualidad, que esa vida que llevan, no en la vida que desean, ustedes pueden estar, siendo tratados de brujería, una mujer puede seguir, el camino de la prostitución, un hombre el camino, de la delincuencia, porque la brujería, hace el mal, pero el brujo, no puede, realmente, si es uno de los brujos, responsables, dice, le va a suceder, así, no, dice, le hago el mal, no sé que mal va a tener, pero va a tener, muchos males, puede accidentarse, puede convertirse en alcohólico, en drogadito, puede convertirse en asesino, en agresor, porque está manejado, con los hilos, malditos y diabólicos, de la brujería, talismanes secretos, han existido los míos, como el niño de Atocha, como los talismanes, de la super cabalón, cadaveriana, que es de los secretos, más grandes, que he entregado, como el búho magnético, como la cruz de Malta, como el ángel cósmico, como el medallón solar, 85, 2000, que lo garantice, que serviría, desde el 85, hasta el 2000, y quienes lo tuvieron, fueron ricos, felices, y dichosos, pero ese era, 85, 2000, ahora estoy entregando, talismanes, que tienen una durabilidad, de por vida, este martes, tres la consulta, ya vale 30 mil pesos, tiene derecho, a llevar el jabón, sacalo malo, el número para el chance, y si comienza un tratamiento, me lo va pagando, cómodamente, orémosle, al niño, bendito Jesús, miremos su imagen, y digamos así, porque él nos ayudó, y nos está ayudando, preparen su corazón, su espíritu, y su voluntad, para caminar, y avanzar, hacia el progreso espiritual, con alegría, y confianza, contando con la bendición, del Señor, recibe la casa, del Padre de Dios, su templo santo, lo rodeaban, devotos fervorosos, de todas partes, del país, María Santísima, lo recibe, en la casa, de su Hijo Santo, la iglesia, o asamblea, de creyentes, los acompaña, en su oración, si tiene sed, de amor de Dios, de paz, y de alegría, de perdón, de justicia, y de santidad, vengan confiados, a obtener tesoros, de bendiciones, y ayudas, de la gran fuente, de la salvación, que es Cristo Jesús, jóvenes, ancianos, sanos o enfermos, ricos o pobres, los que se sientan marginados, los que se encuentren bien, quienes gozan, del amor de una familia, y los que viven en soledad, los que tienen el alma pura, o los que necesitan, conseguir perdón, que vuelvan a su casa, reconfortados, renovados, reconciliados, que anuncien, la buena noticia, de salvación, a sus hermanos, que no olviden nunca, que Dios los ama, los comprende, y los anima, que recuerden, que con cariño, su visita, a la casa, del buen Dios, Jesús, le sigue esperando, con los brazos abiertos, ir hermana, ir hermano, a la iglesia, encended una lámpara, regalarle unos padres nuestros, al niño Jesús, inmediatamente regálale un pan, a un indigente, a un habitante de la calle, a un niño solo, a un por diosero, es más, regálate, regálate a ti, un poco más de amor, ama, ama a ti, porque si no amas, lo tuyo, no podrás amar a los demás, ama la riqueza, y haz el bien con ella, prepárate para gozar, las buenas bienaventuranzas, que tendrán este martes 3, en el nombre de Dios, para invocar, los sagrados espíritus, de la prosperidad, este martes 3, en Pereira, Fiducentro, local 1, pasillo gris, atención las personas, que nacieron, bajo el signo zodiacal, de Aries, Aries, lo relacionado, con la comunicación, y los negocios, especialmente, con el extranjero, se exaltan, todo lo que implique, cambios, te beneficiarán, Aries, especialmente, en el plano profesional, muévete Aries, explora nuevos terrenos, ya que toda nueva experiencia, se fortalece, Tauro, Tauro, conoce tus puntos débiles, para que puedas soportar, en todo, no te precipites, a tomar decisiones, ni a dar opiniones, en donde no te las han pedido, cuida mucho, de tus relaciones, para con tu familia, tu profesión, y trabajo, también son importantes, valóralos, Géminis, Géminis, supera deprisiones, y melancolías, lo que no puede ser, ya no pertenece, ya pertenece, al pasado, permite, que la luz, entre por la ventana, de tu corazón, e ilumine, todo tu ser, proyecta, todo ese carisma, que tienes, dentro de ti, manifiesta, ese manantial, de hermosas ideas, que fluyen, por tu mente, breve pausa, y ya vengo aquí, con la grata compañía, de Ramón Alberto Marín, y nuestro, incondicional, y gran amigo, Leonardo Fabio Román, ya vuelvo con ustedes, David Urbay, para psicólogo y mentalista, doctor, honor es causa, el que más años lleva, en la región, convenció, a uno de los más incrédulos, da solución, a problemas de amor, viajes, enemigos ocultos, y envidias, visite, al doctor, David Urbay, y triunfe en todo, calle 19, 1250, local 1, pasillo gris, frente a Colpensiones, separe su cita, llamando a los teléfonos, 310, 375, 4087, y 311, 390, 2594, David Urbay, el poder de la fe, daré lectura, a la primera carta, no sin antes, comentarles, que deben tener la mente, han notado, que no he vuelto, a poner el agüita, pues es que, toca magnetizar, toca limpiar, existieron envidias, que estaban haciendo, que mis destellos cósmicos, no beneficiaran, con el agüita, toca prepararles, un vaso, me toca prepararles, un pocillo, o lo que ustedes, quieran traer, para que puedan, tomar el agüita, solamente, quienes tienen, el vaso, o el pocillo, o el recipiente, magnetizado, para tal fin, son cosas, que se requieren, innovar, son organigramas, de todo, este mundo, complejo, de la brujería, que aumentan, su potencial, pero me preparo, con la cabalonga, superdaveriana, con los secretos, que han resplandecido, el niño santo, milagroso, de Atocha, San José, el Cristo, milagroso, que vino del cielo, a darnos alivio y consuelo, en toda necesidad, vamos, recordando, que el martes, este martes 3, los espero, en, Fidu Centro, Local 1, Pasillo Gris, oiga la carta, muy respetadísimo, Daber Urbay, quienes le escriben, somos dos, de aquí, mismo de Pereira, vivíamos, como se dice, pasándolas de San Patricio, lo visitamos, con mucha fe, y un poco, de paciencia, hemos logrado bastante, habíamos sufrido, y padecido, hasta engaños, no habíamos ido, donde usted, pues nos decían, que era carito, pero todas las, todas las garantías, todas las garantías, que usted nos dio, las mismas garantías, que le da, a todas las personas, nos las dio, a nosotros, y le fuimos pagando, poco a poco, anteriormente, visitamos otros, y nos cobraban poquito, pero no nos servía, de nada, a usted le pagamos, y no nos dimos, ni siquiera cuenta, tenemos ahorritos, y antes, manteníamos, era endeudados, se nos acabaron, las angustias, ya vivimos, sin inconvenientes, todo es felicidad, respeto, y abundancia, con muy buena suerte, no tenemos, con que pagar, no tenemos, con que pagarle, nuestros corazones, estarán llenos, de agradecimiento, hasta que vivamos, hasta pronto, gran doctor, David Urbay, que la virgen, y el señor, lo acompañen, pereirános, dichosos, y felices, oíganme bien, le habían dicho, como le dicen, a muchas personas, es que es carito, pero la garantía, que yo doy, no la da nadie, y no es caro, porque la vida, una mano, un dedo, vale mucha plata, usted no vende, un dedo de su mano, por un millón de pesos, no, no, ni por mil, ni por cien, y yo tengo que defender, astralmente, espiritualmente, cósmicamente, sus dedos, sus uñas, sus pies, sus dedos, sus ojos, su cabeza, es una protección general, que le diga yo, que a usted no le va a pasar, absolutamente nada, pero que le evita, los males de brujería, de locura, de demencia, de pobreza, de ruina, de fracaso, de impotencia, de locura, de quedar dominado, por un hombre, o una mujer, o ser yerbado, o ser embazucado, no, eso si no, se queda libre, de todos los males, habidos y por haber, usted me puede visitar, este martes 13, y con, perdón, este martes 3, y comprobar, lo que le digo, y lo que han dicho, mire, viven felices, dice, y estábamos, aquí mismo, veníamos, pasándolos, de San Patricio, estaban endeudados, amargados, periranos felices, que no me habían visitado a mí, habían perdido, tres veces más, de lo que a mí me dieron, lo habían perdido, yendo a otras partes, como yo les dije, muchas veces, no es porque el profesional, no, fuera bueno, sino porque iban a Calarca, iban a Ibagué, fueron a Bogotá, iban a Villavicencio, entonces, comenzaban un tratamiento, con alguien, que podía saber, pero no les daba, el resultado indicado, porque yo no volvía, yo soy un hombre estable, que si alguno, ha analizado, precisamente, mi éxito, se debe a eso, o mí, no, el éxito que han tenido ustedes, porque se encuentran conmigo, y algo les explico, algo les doy, algo les renuevo, algo les ayudo, y entonces, comienzan a mejorar, es decir, como un vehículo comprado, en una casa, automotriz, muy responsable, yo sigo haciendo mantenimiento, completamente gratis, a muchas personas, que establecemos una amistad, una hermandad, este martes 3, usted puede llegar, a engrosar, el número de triunfadores, de prosperadores, de bendecidos, de sanados, y de salvados, por la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, que nos purifica, por dentro y por fuera, y que nos protege, de todo mal, y que el sagrado corazón, de Jesús, nos fortalece, este corazón, para decirle, a los enemigos, a los envidiosos, del progreso, aquí estamos progresando, y no lo vamos a echar a ustedes, si ustedes quieren acompañarnos, en el camino hacia el progreso, vengan los que creyeron, los que dudaron, los que desconfiaron, los que de pronto, me miraron mal, con malos ojos, vengan, que estoy para servirles, vamos a dar lectura, a esta carta que dice, desde Marsella, con respeto y admiración, para el gran consejero, amigo y mentalista, David Urbay, porque queremos compartir, la gran dicha, y enorme felicidad, de haber sido socorridos, y bendecidos, por el bendito Señor, de los milagros, teníamos problemas, de enfermedades, y muchas complicaciones, más desesperados, acudimos en busca de consejo, y el doctor David Urbay, nos aconsejó, y nos dio sus benditos, y nos dio sus bonitos, nos dio sus consejos, bonitos, y nos dijo, de todo lo que el Señor, de los milagros, podía hacer, para salvarnos, y así fue que yo fui a Buga, lo cual me dio mucha fortaleza, y poco a poco, nuestros problemas, se han ido solucionando, estando todos, muy bien, saludables, y la verdad, que esta bendita ayuda, ha sido completamente milagrosa, estamos muy bien cada día, y estamos viendo que la vida, es bella, que vale la pena vivirla, y si tenemos, y si tenemos en cuenta, los grandes consejos, del doctor David Urbay, todo será dicha, fortuna, y felicidad, atentamente, dichosos, y agradecidos, con mucha suerte, de Marsella, Rizaralda, pobres, trabajadores, no pobres, hombres, ni pobres mujeres, me han visitado, porque me han visitado, poderosos, ricos hombres, no, hombres ricos, ricos, en pensamiento, en ideas, y en poder de fe, han salido adelante, y no fui yo, pero son mis consejos, es mi guía, es que si yo le digo a usted, lo que tiene que hacer, si yo no le digo a usted, la manera, como me puedo enriquecer, mirando su posición social, y mirando, cuanto más le puedo cobrar, no, yo miro cada día, es cuanto más, les puedo ayudar, esa ha sido mi política, es más, ha quedado plenamente, demostrada, y retratada, de cuerpo entero, cuando he llegado, incluso a consultar, a 10 mil pesos, a llamar a la gente, para que venga a continuar, sin que me traiga dinero, a ofrecer talismanes, a 39 mil pesos, con la consulta, aclarando situaciones, pero he cumplido, y estaré cumpliendo, cóbrele lo que le cobre, usted no tiene que pagarme, pero tiene con qué pagarme, es la única deuda, que no tiene que pagarse, pero se tiene con qué pagar, quienes no han vuelto, es porque han ganado, se han dejado llevar, les ha ido un bien, y luego les da pena volver, es que duré tres meses, culpa no es mía, si vienen, responsablemente, y cumplen con sus citas, su suerte cambia, que Dios les bendiga, muchas gracias, y muy buena suerte, señor mentalista, y consejero, los astros, su destino, y los sueños, escribo buscando solución, a mis necesidades, y también necesito, su gran ayuda espiritual, mi vida transcurría normalmente, pero desde el mes de abril, me encuentro separado, y mi vida ha dado, un cambio muy extraño, y en estos días, me han pasado cosas muy raras, me encuentro en una profunda tristeza, he salido en tres ocasiones, con la misma mujer, pero como hombre, es decir, en lo sexual, no he podido, ella personalmente, me aconsejó, porque ella dice, que a mí me han hecho algo, y no solamente en lo sexual, sino en todo, y la verdad, es que yo no soy el mismo, y que dentro de mí, pasan cosas, que no puedo explicar, confío en su responsabilidad, y profesionalismo, Salvador Gaviota, me visitó, me visitó, inmediatamente, me visitó, me pidió permiso, lo recé, me pidió permiso, para entrar al baño, y después me dijo, venga, doctor David Rubai, mire a ver, ¿qué es eso? Hechizo, embrujo, brebajes, tenía una bomba interna, que se le hubiera explotado, fuera de su casa, podría haber perdido la vida, la riqueza, ha aflorado, los cambios se han dado, las relaciones sexuales, son permanentes, duraderas, y satisfactorias, este martes 3, usted puede comprobar, lo que se ha dicho de mí, que soy el poder de la fe, y podrá comprobar, porque me dicen, que incluso fue convencido, a los más incrédulos, gran consejero, David Rubai, me suscribo como desempleado, endeudado y desorientado, de aquí de Cuba, muchas personas, usted les ha ayudado, y hoy en día, tienen muy buena suerte, y viven muy bien, estoy a punto de enloquecerme, mi señora y mis dos hijos, están muy regular de salud, no encuentro salida, pero confío, ciegamente en usted, que me ha, que le ha cambiado la vida, a muchos, estoy seguro, que con el poder de Dios, y su ayuda, sal de adelante, dígame, ¿qué debo hacer? le agradezco, por el bendito niño, Jesús lo acompañe, y lo bendiga, me visitó, consiguió empleo, está trabajando, se ganó un chance, mejoró su vida, sus relaciones, la gente está asustada, Cuba, muchas gracias, por sus cartas, por sus, padres preocupados, y confundidos, y muy inquietos, últimamente, las cosas han cambiado, supremamente, precisamente, desde enero, esta carta también, ya la leí, bueno, se acabó todo esto, para hoy, vamos a orarle, al Señor, diciendo, Padre Santo, en ti confío, oh Padre Santo, que en el cielo estás, muchas gracias, por las bendiciones, que desde allá, nos envías, diariamente, quédate en mi corazón, Señor, y muéstrame la gracia, de tu divino, y redentor, amén, amor, amén, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, concédame, en una pausita, ya regreso con ustedes, Daber Urbay, le ayudará a recuperar, su felicidad perdida, trata, y previene enfermedades maléficas, y para la buena suerte, visite al Dr. Daber Urbay, en la calle 19, 1250, frente a Colpensiones, separe su cita, llamando a los teléfonos, 310-375-4087, y 390-2594, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay, Atención las personas, que nacieron bajo el signo de cáncer, el poder compartir, con tus seres queridos, te llenará de gran satisfacción personal, cáncer, un problema económico, se evapora, se resuelve, como por arte de magia, todo dinero, que inviertas, inteligentemente, se te multiplicará, Atención Leo, Leo, no critiques, no andes por ahí señalando los defectos de otras personas, Leo, aléjate de todo lo que cause tensión o angustia, practica más la oración, ya que por medio de la misma, lograrás ver muchos milagros, Atención Virgo, Virgo, no es aconsejable que te aventures en lo desconocido, así como tampoco que te envuelvas con personas extrañas, una aventura amorosa te pondrá en una situación difícil de resolver, tendrás que ser muy paciente, Atención las personas de Libra, Libra, recuperas el terreno perdido, en lo que al plano sentimental se refiere, donde habían dudas, celos y rencores, ahora solo existe y reina la paz, podrás disfrutar de aquello que antes te fue negado, Escorpión, Escorpión, comienzas en este mismo instante a sacar de tu vida todo lo viejo y comienzas a añadir cosas nuevas, entierra el pasado y no te sigas lamentando por lo que no tienes, rompe con compromisos sin sentido alguno, que solo te atrasan o te atan a personas que no son de tu agrado, Sagitario, Tu honestidad y tu franqueza, Sagitario, te abrirán las puertas a nuevas oportunidades de progreso, continúa adelante con tus sueños de educarte, ten presente que no hay edad para estudiar y ser un triunfador en la vida, Capricornio, No te quedes sentado Capricornio, esperando que las cosas lleguen a ti y lánzate a la conquista de sueños, toda idea que brote de tu mente hoy será exitosa, Capricornio, el direno no te faltará gracias a tu gran habilidad para hacer que el mismo rinda y sacarle el mejor provecho, Capricornio, Acuario, Acuario, tu vida sentimental toma un rumbo ascendente, te atreverás a lograr, a realizar lo que hasta ahora considerabas un imposible, renuncia al pasado y entrégate por completo al momento presente, no permitas que pequeños problemas de índole económica influyan en tu estado de ánimo, Pisces, Pisces, escoge cuidadosamente tus amistades, no te dejes deslumbrar por las apariencias, procura por todos los medios lograr establecer sobre bases firmes, especialmente en el terreno sentimental, escoge Pisces cuidadosamente tus amistades, no te dejes deslumbrar por la apariencia, vive de realidades, no todo lo que brilla es oro, pero este brillo no es brillo de oro, es brillo de esperanza, esperanza, tranquilidad, dominio, libre de envicios, con un protector, con algo que le ayude, que le dé un impulsito, usted logrará, es que yo conozco el funcionamiento de la mente, es que yo soy mentalista, es que yo no he aprovechado lo que aprendí en ninguna universidad, o lo que me enseñaron en un templo, he aprendido lo que aprendí en el templo de la vida, a sobresalir sin una ayuda, sin un título, sin un familiar amigo que me diera, la más mínima ayuda, solo con el poder de Dios, porque ni mi padre, y le agradezco mucho, como dijo un filósofo, le agradezco a mi padre más, lo que no me enseñó, todo lo aprendí, a través de bases sólidas, y sacrificios profundos, práctica y teóricamente, estoy preparado para decirle a usted, que todo es posible, cuando se tiene carácter, cuando se tiene devoción, yo no tengo carácter, yo no tengo inteligencia, yo no tengo conocimiento, tengo fe, por eso me dicen, daver urbay, el poder de la fe, amén, tome de la agüita que Dios los bendiga, y muchas gracias. Aquí terminan por hoy, las grandes enseñanzas, del gran maestro mayor, doctor honoris causa, en metafísica, parapsicología, y ciencias afines, daver urbay, quien gracias al talismán de la plata, deja en el ambiente, el aroma de la prosperidad, separe su cita, ya, teléfono 311 390 2594, daver urbay, el poder de la fe.